Pues este es el juego, vale Venga, voy a quitar la musiquita Que estáis sonando de fondo que no debería Y vamos a empezar con el juego de hoy Que de que va, pues básicamente yo creo que es un juego Como el Dead or Alive De este que se ponen a jugar, que van los tíos corriendo Le viene el malo y tienen que Como encender unos motores o algo, no se que Creo que se llama, no, Dead or Alive no es Como se llama ese juego Seguro que, seguro que Zenkyu está jugando Míralo, Dead by Daylight Vale, creo que es un Dead by Daylight Pero con dibujitos, en plan cookies Pero estaría muy bien Si yo pudiera acceder 19 Totoni 88 La copia del viernes 13 Si No se, yo creo que si Vamos a enviarle nuestro idioma ¿Ves lo que se ve? A ver, España Vale ¿Aceptamos los términos de uso? No se, tampoco me ha dado muchas opciones Eh Me estás tomando el pelo ¿En serio? ¿Pero qué brasas es esto? Joder Aceptamos Aviso de privación ¿Has visto Konami? Este, este juego es de Konami Oye, que tenemos un juego de Konami No se como he podido decir Que es un juego de Konami Pero oye Vale, entonces como podéis ver Parece que va de eso Liberas a la peña Eh, a tope ¿No? Bail or J Bueno va No me está dejando utilizar el ratón Así que voy a intuir Que también va para Mando No me está dejando Se mueven un poco así Como Ay La luna del caos Ahora aparece Narnia ahí Oye, las animaciones son un poco cutres Eh Se mueven como Como planos así Y luego Porfundido Pues no es tan mal Huyen a través de De un portal en el armario Un juego que está de moda Entre los monstruos Últimamente juegan más Y más humanos Pues muy bien Corroso por favor Aulisio Muy japonés esto De ponerte conversaciones Y hacer Pero por lo menos No es desagradable Una leña humana Humanos 19 Totoni 88 Es como el FF Sí, tiene un poco ese rollo Me comeré tu alba Tengo que cuidar de vosotros Vámonos O no Lo contad 19 Totoni 88 O el Digiman World Más bien lo segundo 19 Totoni 88 De la PS1 Corred Os atraparad Me canteo Me piro por ahí Vale Muévete El monstruo te encontrará Ve a esconderte detrás del edificio Pues vamos al edificio A escondernos A ver cómo Vale El ratón parece que sí enseña Ay, qué cosas Bien hecho Sabes agacharte Quédate ahí Y espera a ver Qué hace el monstruo Parece que se ha pirado ¿Es seguro? Te pillé Ah, maldición El viernes 16 Los fantaveritos Se achivarán de tu posición Oh, no Matopeya Oh, no Tal Oh, no Que me come el culete Oh, tal A ver Esto es claramente Es un tutorial Joder Me estaba vaciando ¿Qué? Oh, no Atraveso las paredes Y tal Te tiro ahí Al cesto de la paja Venga ahí Claramente Esto es un tutorial ¿Ves? Esto es como cuando Le sacas del gancho Me recuerda a mí A tope con la cope Sí Somos la hostia Oh, no Eh, ya Farol Toma, farol Vete a peinarla Aguanta Hullamos Pues se ha acabado No es el amanecer Pues se ha acabado Es que El fantasma Tiene un Tiene un cacharro de estos De la policía En el tobillo Si se aleja del cementerio Pita Es un vacarón puro Que flipas O sea que no hace falta Que esa galería Que te vayas del cementerio Suciente Eh Aturde a los monstruos Con el farol Pero So Impossible Usar Uma Vez Eso es Castellano de toda la vida Eh Un bug Pequeñito O sea que tiene De momento un 9 Vale Eh Tutorial de humanos Hecho Tutorial de humanos Hecho Ahora viene el tutorial De ser un Bill Ya puedo jugar Siendo humano Pues ahora Hay que ser un Un tío con restricción De movimiento Oh no Tengo que intentar Pillar a los bichos ¿Ves? Es eso Es la versión Suave Se han dicho Los de Konami ¿No? Vamos a hacer Como el De Dora Light Pero Eh Para que los niños También puedan jugar ¿Sabes? Porque el otro es Que si ganchos Que si mierda Que si historias Como? Oibú ¿Vas, Candil? Oh no De Totoni 88 Si Es la versión Más 3 años Si Si, si Para que niña lo jueguen Pero aparte de dar a los mayores Otra opción Con otras mecánicas Entiendo Porque hay maus Son dos gríos Pero entiendo que Luego habrá más tipos de monstruos Y cosas Me come el culillo Me come tu alma Si, no No quiero que me coma el alma Ascati Corres ligeramente más rápido Que los Para Toma por culo ¿Te desaparecerán las manos O se puede usar durante un rato? Ah, o sea Que tienes como el poder De agarrar a un pibe Para que no puedes abusar ¿Dónde estás? ¿Eh? Casi un zarpazo Mira la cría ahí Me va a ver el culillo Ah, no Viene aquí, viene Viene aquí, bonica Ven Ah, sal Uy, bueno Viene como un Tasta Ah, no ¿Ves? Es el juego ese Pero para niña 92 No sé si habrá más Porque nosotros son cuatro Vale Los he atrapado todos Y ahora ya puedo jugar Como eso Entonces Yo no sé si va a ser solo esto O va a tener alguna chicha Algunos monstruos O sea Que hay más de uno Pueden atravesar Paredes y árboles Aprovecho para atrapar a los humanos Cuando te encierres Encierres los humanos Te desvane los humanos Vale Tiempo límite Tal Ataos los humanos Para ganar Entonces los humanos Te vacilan Mientras se van rescatando Entre ellos Pasado el tiempo Pues igual hay un empate ¿No? Porque si no te escapas Pero tampoco te atrapan Después de tres minutos Este traje Como le corté las manos Y ahora las tengo liberadas Este es para las largas partidas No está bien estirado Entonces se me hacen las rocas Que se me ha ocurrido Me ha ocurrido hacer un especial ¡Hala! Tú sigues de los especiales Que dices que no vas a hacer más Pero para el cuentacuentos ¿Qué clase de especial Puedo hacer en cuentacuentos? Pues no van a ser muchas horas Voy a estar leyendo todo el rato Un libro juego, tío ¿Qué os parece un libro juego? En plan que me ponga ahí a A leer Y que la gente vaya tomando la atención De cómo puedo jugar 19 Totoni 88 Arroba audicia Socalaga 19 Totoni 88 Perdón Perdón ¿Por qué? A ver Vamos a empezar Con Vamos a empezar con lo que hay que empezar Aquí hay demasiadas mierdas Pero yo no sé si son dibujos ¿Ves? Vale, esto es un problema Para empezar No tengo ratón Y eso me está tocando mucho los huevos ¿Vale? Claramente esto va a tener mando Hola Pasa valiente Tengo unos productos que vas a flipar Tenemos El farol clásico Este llega más lejos El vidriera O sea, puedes ir comprándote mierdas Este juego gratuito Lo estoy flipando yo Porque como sea gratuito Lo va a partir muy fuerte 20 Ya pude tener jugadores Agustín Ordenador 4 ¿Quién es Audicia? Ah, son bots Vale Datos ¿Esto qué es? El menú no me gusta No me gusta que no haya ratón Va atrás Y... Opciones que no lo he visto Es que he visto las opciones que hay El menú mola, ¿eh? Es como... De Batman, ¿sabes? Mira ¿Sabes? Ese rollo A ver De momento en música se puede... Está muy alta, ¿no? No, esto no estaba mal Receptos no está bien El idioma en castellano Puntazo No hay palabras O sea, no hay voces Así que no está... No tiene más puntos Enviar, historiar Y datos estadísticos Para atrás ¿Quieres salir a decir cambios? Ya Pantalla Tiene gráficos de diferentes tamaños Y tiene ajustes de la cámara y tal Bueno, vale No está mal Me faltarían cositas Pero bueno Tiene para mando Y tiene para... Para... Teclado Que no se me olvide Y tal Bueno Vamos a ver si hay partidas Este es el kit de la cuestión Vale Contrate que es una partida rápida Vamos con Joaquín Vale A ver Agustín Ordenador X4 Se llama Alex Nova Akinba Da igual Es que todos... Sí Se llama Alex Pero... Es como... Yo tengo mi nombre Y luego me llaman gato ¿No? Pues... 19 Totón y 88 Aquí todos son Aquí todos son Aquí todos son Aquí Aquí Este es el problema A ver Vuelta otra vez al Steam Steam Cuéntame cosas de este juego Agustín Ordenador X4 Lo piratea y entra a la partida de gato La movida Es que esto es un problema Para los juegos Sacar un juego puramente multiplayer Es venirte muy arriba También te digo Que a lo mejor han dicho Una de... Vámonos Son hasta cuatro jugadores Al menos Fíjate lo que te digo Al menos Tiene Agustín Ordenador X4 Sí, sí Me ha puesto con bots Te puso con bots 19 Totón y 88 Bueno, estamos viendo Cómo funciona la mecánica Vas a jugar tú Y un tal solo Y un tal solo, sí Solo Q Aunque no es muy bien Lo que tengo que hacer O sea En el auto Tienes que hacer cosas Ahora me tira Vamos a ver Vamos a ver Cómo interactúa la idea Agustín Ordenador X4 Lo piratearé Y entraré tranqui gato Tú, gilipollas Descátame 19 Totón y 88 Tienes que esconderte Sí, porque lo que es la guía Muy lista no es Y... ¡Zaskandil! Ah, que le ha echado movida Tú, corre Corre, gilipollas ¡No! Se acabó Vale Bueno Es un juego multiplayer Pero al menos para el descubriendo Funciona Es decir Es que tenemos otro Que he tenido que dejarlo de lado Porque somos un 0 O prácticamente así Porque literalmente no... No había jugadores Y al no haber jugadores No podíamos... No podía jugar Era como... Agustín Ordenador X4 Saco Paco ¿Saco Paco? Tío, ya está A saco Paco, tío Hay que cogerse a saco Paco Que por cierto Este es un hombre de la hostia, eh No quería sales Toma dos tazas Agustín Ordenador X4 Sí, sí, sí El monstruo se llama saco Paco Pero... Le está costando mucho el... Mira, te suben el rango Para que haya un matchmaking Muy bueno Entre los 0 jugadores Entre todos los jugadores que hay Que son 0 Así te pueden asignar A la partida de bots Que consiguieron la fortuna Konami Que te ha venido muy arriba Que ya existe este juego Y es más profundo que esto O sea, este juego es gratis O sea, yo no sé Los de Konami ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Cómo pueden aprobar un juego? Que bueno Que está bien Agustín Ordenador X4 También lo sigo sin poder ver El historial del disc Pero va Agustín Ordenador X4 Claro Discord Si lo configure ya bien 19 Totón y 88 20 euros Muy caro para lo que es Espérate que creo que son más Sí, son 20 euros Eh... Salió hace un mes, eh O sea, tú fíjate Qué exitazo Que el juego salió Casi hace un mes Porque es el 21 de julio Y no tiene Ni un jugador, macho Eh... No puedo Echarle más mierda al juego O sea, no puedo echarle mierda al juego Salvo por el hecho de que no hay jugadores Hombre, si un jugador no hay juego, ¿no crees? O sea... Eh... Que... Que... Que me estás container O sea, el juego no ha triunfado Porque ya hay un juego igual Dale una vuelta Para que el juego sea diferente Y entonces la cosa cambiará Por cierto, hemos terminado ya con esto Venga Cuá, 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 cuá Se te acabó Tu... Voy otra vez al intercambio ¿Cómo se dice? Tu... Beneficio Bueno, vamos a ver Si eso sí quieres Ves, tiene sus pintas Y su rollo Es mucho más Bondadoso Tienes una especie de pantalma Más random Que te va echando una mano Papá, papá Que te quedas, monger 19, Totón y 88 Apunta en la lista de tareas De dar un rapazo al Discord A ver qué mierda le pasa Agustín ordenador 4 Dame más de Discord Y lo modifico bien Vale, vamos a ver Pues no me parece mal Vamos a ver si consigo escapar ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ah! Es que no tienes opciones Solo consiste en esconderte Es como el Dead by Deadline Pero mucho peor O sea Son tres Para empezar el otro son cuatro Segundo El otro tienes Movidas que vas tirando Y que son como obstáculos Que vas poniendo 19, Totón y 88 Y ahora mismo el monstruo Usa la Red Melon Es verdad, es verdad Pero ya no solo eso Sino que es que además El otro puede campear la base Usa A ver Es que ni la IA está bien, tío No te sale tampoco, eh El principio de las partidas Son súper largas Agustín ordena Dogs 4 Finge la muerte Triple A Vale, es la segunda partida Va, vamos a dejarlo así Vamos a ver Si a la próxima Hay un poco más de chulería Pero En principio Cookly No es un jugador ¿No? Yo pensaba que eran bots Estos casi seguro Que eran bots todo, ¿no? Está a jugar bien Es cierto Estoy manqueando muy fuerte Pero también me está tocando los huevos Venga, vamos Es como que le cuesta arrancar al juego Es como que De una pantalla a otra Agustín ordena Dogs 4 Se puede fingir la muerte Y saco Paco pensar a que moriste No tiene mucho sentido Porque No te puedes morir O sea A ver Si yo Imagínate Todos los personajes Solo pueden estar vivos ¿Vale? Entonces De repente Te encuentras uno en el suelo Modo pitufo Activado ¡Qué cabrón! ¡Hola, Crowmaster! Agustín ordenador X4 A la Cs finge la muerte Creo que esta vez Recórcholi Creo que esta vez La voz es perfecta Son Y33 Hasta Y47 ¡Bien! ¿Ves? Lo mismo que he puesto Lo del modo pitufo Activado para el resto Y así me enteraré De qué mierdas pasa Maldita sea Tened en cuenta Que estas cosas Recórcholis Repámpanos Por las noches No funciona Así que tiraréis Vuestros puntos Si lo hacéis Por la noche ¡Qué bien! A la Cs finge la muerte Agustín ordenador X4 ¿Ese era un jugador? Lo del modo crowman o esta te avise Lo del modo crowman o esta te avise Lo del modo crowman lo he puesto durante mucho rato Son 15 minutos Lo he quitado porque se ha acabado He quitado el crowman o esta te avise Lo he visto correctamente Dura 15 minutos estas cosas Agustín ordenador X4 Digo que no te avisa la voz Bueno, claro, efectivamente Es que tengo que cambiarlo todo The Crowmaster ¿Qué estás jugando? Estoy jugando al Bail or Jail Que es como un Death by Daylight Pero así De críos Hecho por Konami O algo así A ver ¡Ulu! ¡Qué cabrero! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde está? Este es mi superpoder Agacharme Vale, le he lanzado el farol ¡Se ha lanzado un farol! ¡Tú vete a tomar por culo! ¡No, aquí no! ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Huyamos! Si tendrías que elegir Que pitufo elegirías Agustín ordenador X4 Bail or Jail es el Death by Daylight Solo que más cutre Y mucho peor The Crowmaster XD ¡Más fácil! Bueno, por fin lo hemos liberado Por una vez ¡Oh! ¡Soy la hostia! ¡Bien me miro! ¡Ah! ¡Oy, bu! ¡Al superpoderes de correr! ¡No! ¡No quiero que venga! ¡Ah! ¡Pierda! ¡No! ¡Venga la mierda! ¡Venga la mierda! Vale Agustín ordenador X4 El monstruo antes de desaparecer Cada monstruo tiene un poder Creo yo Me han capturado ¡Y ah! ¡Ah! Que no puedes estar liberando a la peña Todo el rato ¡Qué vil! Ah, no Lo de fingir muerte Haces esto ¡Oh! ¡Ay, me muero! Es hacer el imbécil Literalmente Cuando estás aquí dentro Pero no Finges tu muerte En realidad Cuando estás fuera ¡Fasca! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No sé qué! ¡Ah! ¡Oh no! Matopeya Y ahora O sea Ahora el boss Lo único que tiene que hacer Es campear la base Agustín ordenador X4 No tiene sentido Dale a la X ¡Vamos coño! ¡No idiota! ¡Dale a la lámpara! Mira IA de mierda Nos hemos perdido Porque la IA no le da la lámpara O ya lo ha dado antes Yo creo que la lámpara La puedes usar una sola vez Fíjate lo que te digo Agustín ordenador X4 Cubaje Flatworld Es un juegazo Pero ahora mismo lo veo Porque tengo esa curiosidad infantil ¡Bien! Flatworld ¡Somos una secta! ¡Suicidémonos! ¡Claro que sí! A ver Flatworld ¿De qué va esto? Flatworld 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 ¿Dónde qué? ¿Dónde lo veo? Agustín ordenador X4 Cuesta 11 euros 19 Toton y 88 Creo que este juego ya está más que visto Ah pero es el juego de Ginchu ¿no? ¿O lo estoy flipando yo? Ah es el juego de Ginchu ¡Ah! ¿No es el juego que fue cambiando de... Que era como de... Era una especie de multijuego ¿O era un RPG random? No me acuerdo Bueno ahí va Pues no lo he jugado Me gustaría así Bueno vamos a ver chavales Entrémonos Esto ha sido un juego Tampoco hay mucho más Sinceramente Lo malo de este juego Es que los monos lo jugaron bien ¿A lo que? Tower of Fantasy Ven alas y salió el... Ya Llega un punto que ya no sé si os estáis inventando los nombres para vacilarme Tower of Fantasy ¿De qué va esto? ¡Ah bueno! ¡Oh! 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 ¡Este tiene... No tiene que tener mucho tiempo ¿no? A ver... ¡Muéstrame tus encantos! ¡O sea tetas no! ¡Tos encantos! ¡Pero este es gratuito! Tecrow Master Es nuevo Agustín Ordena Dorks 4 Flatworld no es multijugador Es un juego tipo Zelda y Golden Sun Sí, sí, sí No recuerdo haber dicho que sea multijugador Pero sí, sí Ya sé cuál es O sea me suena porque... Porque... Por Guincho Porque es el juego de Guincho Pero la última vez que lo vi fue hace años Así que entiendo que habrá mejora Bueno va Volvamos con este asunto Este juego tiene... Voy a ponerle ya nota Y si queréis puedo dar un salto a otro juego Porque la verdad No hay más Es que el problema que tiene este juego Chicos Es a... Agustín Ordena Dorks 4 Tower of Fantasy es el Genshin Impact 2 Yo creo que el Genshin Impact todavía tiene... Tiene juego ¿no? Es decir Aún hay gente que está jugando Siendo gratuito además Para móvil creo que es gratuito Lo que pasa que luego es... ¿Quién es esto? ¿Quién es el personaje más tocho? Pues ni pagando Porque cuando pagues Va a ser aleatorio Venga ahí las lootboxes Fiesta A mí esos juegos que te meten lootboxes Para poder desbloquear personajes Que les den por cleta con la biciculo Bueno Ahora es ¿Cuánto he dicho? Eran... Hay 48 o 47 Yo creo que sí 48 o 47 Te quedan 7 minutos ¡Maldita sea! Bueno a ver Eh... The Crowmaster Arroba Agustín Ordena Dorks 4 Tower Es la versión mejorada de Genshin Agustín Ordena Dorks 4 Es la misma mierda Tiene de mejor ¿Cómo se vende que es mejor? Porque claro Si es de pago Pero luego no te meten micropagos Ya de base Ya con eso es mejor ¿Sabéis lo que te quiero decir? Eh... Pero también es que el Genshin Impact Está para móvil ¡Ojito! Bueno Amigos Pues creo que con esto Y un bizcocho se acaba el juego ¿Sabéis lo que te quiero decir? Porque tú llegas aquí Y tienes el modo local con amigos Agustín Ordena Dorks 4 Que tiene un mejor mundo Pero lo Dimas es lo mismo ¿Qué es mi sentencia? A mí si me hacen... Si... Si me hacen pagar con micropagos Tecromaster Es gratis Está para toda la plataforma Pero tiene micropagos Pues ya sabes mi opinión, chico O sea, prefiero un Total War Que tengo que pagarlo Pero luego lo tengo Y hago lo que me dé la gana con él Y encima la comunidad Mete mods y demás cosas Que andar pagando con micropagos De la puta interesa Que yo entiendo... Agustín Ordena Dorks 4 Lo que dije la misma mierda Yo entiendo que evidentemente Cuando tú te curras un juego Quieres que ganar pasta Pero es que Yo estoy invirtiendo mucho tiempo En esto Igual que hago O... 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 Es prácticamente de lleno Es decir Requiere tiempo, esfuerzo Y darle la tecla Y muchas cosas No puedes partirte el lobo Creando un juego Y luego comerte la mierda ¿Por qué? Porque tu juego es una mierda A lo mejor el problema Era La planificación Desde un principio Te cromaste Es muy difícil Ahí tienes razón Es muy difícil Tomarme en serio Con voz de pito Pero en esencia Estoy poniéndome medio serio Es un pitujo Dando una... Un speech ¿Vale? Se hace lo que se puede ¿Vale? ¿Vale? Bueno El caso es que Este juego tiene un gran problema Y es que depende de jugadores A mí Ponerme con bots Te puede dar por culo Porque yo quiero divertirme con amigos Por ejemplo ¿Os creéis Que el juego este... Hostia macho Está doliendo Te cromaster Si señor pitufo te queremos ¿Cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama este juego? Imaginaos que el Fall Guys Con toda la cantidad de gente que necesita No fuera gratuito Pues ahí va a comer un mojón así Como la cabeza de un bebé O sea Un mojón Como la cabeza de un enano Así Con un balón de fútbol Con un balón medicinal Si va a comer la mierda Pero es gratis Así que está todo el mundo Que nos paga El de los bichos estos Que lanzas al espacio Y que hay uno que es el asesino Igual Pero Fall Guys Tiene micropagos XD Claro Pero Tú te... Pero A ver Tú puedes tener Micropagos En estética En estética En LOL Lo que tienes son micropagos en estética Antiguamente tenías runas Que podías pagarlas O jugar Pero ahora es pura estética Tú te compras una skin Porque te mola Pero no modifica tu calidad de juego Tú puedes tener la skin más básica Y pasarte el juego tranquilamente Y puedes conseguir el personaje Que te gusta Con muy poco tiempo de juego Lo que vengo a decir Es que lo que no puede ser Es que tú En el Henshin Impact Tengas El personaje más fuerte Prácticamente de pago Porque te venden la moto De que es que si juegas mucho Lo vas a conseguir Un carajo de buena Si te partes el lomo A estar durante Yo que sé Ehhh Que sé yo Te crumbaste No sé cuánto era la cantidad En plan Exacto Dos o tres años jugando Como un animal Para conseguir la posibilidad De tenerlo Es como Venga, suerte Con lo cual tienes que pagar Una pasta Vi hace un tiempo Un vídeo sobre el Henshin Impact De que hay un pibe Como que tiene pelo de fuego Pelo rojo No sé qué Que es el personaje más tocho Y que sé que Prácticamente pagarlo Si lo quieres conseguir Y ese pibe está más fuerte Y literalmente Yo creo que en el Henshin Impact No hay PvP Con lo cual no te matan Otros personajes Pero lo quieres Porque es más tocho Te crumbaste Y te puedes llegar más lejos Pero el Tower Han puesto los gachapons gratis También tienes dos opciones De pago y gratis Para conseguir las armas Pero los gachapons Son el veneno Ese es el problema De los gachas Los gachas Nacen Mira Un gacha Aparte de que sea una lootbox Aleatoria Suele ser en un juego En el que Hay un fuerte Ingrediente de colección Te quiero todos los personajes Pero en el momento En que ciertos personajes Solo dependen Del porcentaje Y un porcentaje Minúsculo De probabilidades Dentro de una lootbox Es que pasa Es que al final dices Si me quiero hacer este personaje Y me lo tengo que comprar Y yo creo que es peor No te lo puedes comprar No hay un DLC Para ese personaje No puedes gastar tu dinero Por ese personaje Te crumbaste Tienes que esperar A base de lootboxes Los gachas son el veneno Y es una cosa Muy japonesa Y el henshin Tiene esa mierda Entonces que pasa Quiero ese personaje Pero no Pero por mucho que ocurre Igual que lo del diablo Ok gracias por el consejo Papa Pitufo De acuerdo Jeje Ese no era Papa Pitufo Bueno da igual El caso es que el juego este Tiene este problema Depende de jugadores Le pasaba lo mismo A otro juego Os lo voy a enseñar Ahora En 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 19 Totón y 88 Pasó el tiempo No Quedan dos minutos A ver Vamos a empezar ya con esto Como podéis comprobar Voy a poner algo de música Venga A tope A tope Bueno El caso es que Un minuto Ahí El caso Es que el Tecron Master En Night Hunt Entonces dejó de jugar Para el Tower Porque me has quitado Las ganas A ver Tecron Master Yo te digo una cosa Mientras teng Mientras Hay una cosa en los juegos Que no es el pasártelo Que a lo mejor te gusta pasártelo A mi me gusta pasarme juegos El problema El hecho es que si durante el trayecto Te lo pasas bien No hay ningún problema El problema es que tienes que asumir Que hay ciertas cosas Que no vas a conseguir Igual que el diablo Si el diablo de móvil Te mola mucho La acción que haces Vale Pero va a llegar un punto En el cual farmear Va a ser como picar En una pared con las manos Los bichos van a ser La hostia de duros Y no puedes tumbarles Si no estás ahí Pegando 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 A menos de que Pues bueno Pues te compres cosas Entonces Es eso Yo prefiero juegos Que pueda completar ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno va Ya va siendo hora Joder ¡Oh! Falsete Madre mía Bueno pues lo que os iba a decir El Night Hunt 19 Totoni 88 Voy a comer perp Dejo esto abierto Madre mía De Crowmaster Madre mía Ja 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 Por fin Vale tío Gracias Totoni 19 Totoni 88 El Mi nota es un 3 Chachi El Night Hunt Vale Tiene ese problema Que lo he puesto al final de la lista De los juegos que tenemos Que por cierto No hace más que arreglarme juegos ya O sea ya no me tengo que forzar Ya prácticamente Prácticamente me lo acepta todo Esta Dabuti El Night Hunt Lo he puesto el último Modo pitufo Activado No puede ser ¿Cómo puede? No tiene tiempo Eso tengo que modificarlo hoy Eso tengo que modificarlo hoy a muerte ¿Me estáis vacilando? Puto pinche de mierda Ja 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 Hijo de puta Te odio No tiene tiempo Tengo que configurarlo Ya he puesto una hora por lo menos No Que cabrón Me dolía la garganta Que hijo de puta Bueno vamos Sigamos Va Que se le va a hacer Que cabrón Mierda Estaba seguro Digo me voy a relajar Que cabrón Mierda Ahora si Eso si que me ha jodido Ja 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 Que cabrón Mierda Vale Va Lo que haga falta Va El Night Hunt Tenía ese problema Que entrabas en partida Y no había nadie Y tenía muy buena pinta Era un juego de chavales Matándose Ja 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 Eran 3 contra 3 Vale Pero que pasa Que no hay partida Porque no hay nadie Entonces le he dado Un tiempo Hasta volver a jugar Para poner una nota definitiva Le puse un 1.50 Esta nota Pero al final pues Pues es que faltan jugadores Es Un gran Es un grave problema Bueno vamos a empezar con el asunto De las notas Vale Oh que dolor Que hijo de puta Mierda Oh Que duele Bueno va Esto tengo que configurarlo Tengo que configurarlo muy fuerte Pilleón Mohacaras activado Ah el sencillo no Menos mal A ver Ya sabía yo que estas mierdas Te iban a gustar a ti A ver Esta va a ser una review Algo difícil Vale Tenéis que tomároslo con paciencia Porque me están tocando los huevos Madre mía de verdad Pilleón ¿Es el plus o es el normal? Ja 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 Joder cuéntame un chiste ¿Me queréis dejar? ¿Seréis cabrones? Wow cuento un chiste He hecho una colección de chistes cabrones Se me va a banear por esto seguro O sea lo tengo claro Me voy a esperar un strike Hasta bajar el nivel de los chistes Hasta entonces van a ser muy cabrones En fin Vale Estaba haciendo pruebas con el de pitufo Y le tuve que bajar por cojones El tiempo de uso Contar un chiste en modo pitufo gracioso XD Vamos a ello a ver A ver pues Esto No es donde los he dejado A ver Esto es aquí No es aquí Aquí está Aquí está Damos un segundo Tío Lo siento Me acabo de enterar De lo de tu amigo Anda cállate graciosito Y coge una pala Bueno ese es el chiste En fin Sigamos A ver Opciones de configuración The Crowmaster Tenía 3 Tenía 3 Ya había dicho que sea perfecto A ver que pasa Configuración de vídeo Tenía para un 3 En controles Tenía configuración de controles Si mal no recuerdo Aunque eso lo voy a tocar Porque A ver Dame un segundo Quitamos un segundo la música Ponemos esto aquí Lo dejamos aquí Se sigue viendo Si No Mierda A ver Quitamos Agustín ordenador 4 A ver Gato me voy No ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? A ver Pues deja tu nota Ya sé y luego He hecho cuentas El puto juego este Vale Ya sea Los menús No me gusta Como se controlan Son muy desagradables ¿Vale? Entonces Opciones En controles Puedo modificarlos Creo que no Ah si Si que se puede Vale Vale Pues Como decía Joder Claro No Simplemente le estoy echando Un pitazo rápido Agustín ordenador 4 Al juego le doy un 7 Pero por el precio un 5 Me parece perfecta Esa decisión A ver Salgo del juego Otra vez aquí Pongo esto aquí En medio Os veo el carete a vosotros Y ya está Pongo modo estudio Venga 3 Y Sonido 3 Sonido Le vamos a poner 3 y 2 5 3 y 2 5 3 y 2 5 Y 3 8 En cuanto a bug Había puesto un 9 Por algo No me acuerdo Porque era Quizás porque Este crowmaster Gato te dejo Voy a hacer la comida Mi niño hermoso Responde muy bien Vale deja tu nota Y ya nos vemos por la noche Si te quieres pasar Comodidad Es cómodo Es cómodo Pero no le voy a poner del todo Porque los menús No son agradables Teclado y mando Tiene 7 puntos Arte visual Es rollo de animación Vamos a dejarlo un 6 y medio No me parece nada espectacular Movimiento y efectos Tampoco son espectaculares He llegado tarde Y no he visto casi No puedo valorar Como veas Menús y cinemáticas Tiene cinemáticas Pero son in game Entonces vamos a meterle dos puntitos Y en cuanto a los menús Me parecen originales El hecho de hacerlo de batman Que eso me parece curioso Y está todo bastante integrado Entonces creo que vamos a poner un 2 Y en las Y en los menús un 5 Va a tener un 7 Vale Complejidad del estilo sonoro No tiene voces No hay tantos sonidos como parece La música hace mucho ambiente Y es bastante midi todo Así que yo creo que le voy a poner Tampoco mucha más nota De un 6 Acorde al arte visual y detallismo No me parece que tenga nada de detalles No hay muchos detalles Me parece que es bastante Vacío de sonidos En ese caso le voy a dar un 5 En cuanto a banda sonora de ambiente Es bastante acertada Es como para niños Pero de miedo Aquí le voy a poner un 7 En cuanto a resistencia interesante Es que depende de los jugadores Pero no hay mucho que hacer Es como la versión ultra simplificada Del otro juego Entonces Yo no le voy a poner más de un 6 No me parece que merezca más de un 6 En cuanto a variedad de jugadores Esto es principalmente para niños Aunque hay adultos que lo puedan jugar Yo no sé si puede llegar a jugar En pantalla partida Vale Qué cabrón Cómo duele esto Nunca había estado tanto tiempo Haciendo falsete Bueno va Niños Adultos Así que técnicas No es muy exigente No es un juego especialmente de nicho Es más bien party En ese sentido Tiene mejor nota De la que podría ser Un 7 está bien Cada día absorbe tiempo No hay grandes cosas Que encontrar Son partidas solas Es un absorbe tiempo Dependiendo De lo que te apetezca jugar Yo creo que le voy a dar Un 3 No mucho más Rejugabilidad Muchísimo Todo lo que no tienen absorbe tiempo Lo tienen rejugabilidad Es un juego para Volver a intentarlo Una y otra vez Yo creo que en general No es un roguelike Pero El espíritu es parecido Es decir Cuando mueres Empiezas de nuevo Es un multiplayer De partidas Es como un counter Un counter irrejugable La hostia Pero no es absorbe tiempo No más allá del hecho De que te apetezca estar jugando a eso No es como si estuvieras Construyendo algo O creando algo Por lo tanto Yo creo que le voy a dar un 7 Y vamos que chuta Evolución personal Evolución personal Libres RPG Equipo Casas Skills No tiene gran cosa Te puedes comprar lámparas Imagino que los bosses Los puedes ir desbloqueando Pero no mucho más Voy a darle un 2 Y ya En cuanto a diseño de juego En general No me parece que esté mal Pero solo hay un mapa O me parece haber visto Que solo hay un mapa Creo que está mal diseñado El hecho de que sea A ver Que requiera de jugadores Para que sea divertido Es un defecto Que tengas Bots Para poder probarlo No me parece mal Es un juego Es un juego que Depende del éxito A nivel Este juego Tiene que ir directamente A streamers Para que lo jueguen La gente se le una En la partida Y demás Pero su gran defecto Es que cuesta 20 pavos No puede costar 20 pavos Para que la gente Llegue a él Es un grave defecto Es un grave defecto Y además Obliga que la cantidad Máxima de jugadores Sea 4 Por eso Juegos como el Fall Guys Permiten grandes cantidades De jugadores Este solo permite 4 Incluso la competencia De este juego Que además Está más desarrollada Y que lleva más tiempo Que es el Dead by Deadline Tiene Para 5 jugadores Los 4 Y el boss Es decir Permite otro jugador más Esto Esto es negativo Tú bajas la cantidad De jugadores Para que pueda haber Más partidas Para que la gente juegue Pero esa no es la manera Eso es un error Eso es un grave error O sea Tú tienes que ponerle Más capacidades Más cosas por hacer Y que sea gratis No puedes tener El Dead by Deadline Tiene el mimo No puedes competir Con el Dead by Deadline Pilleo Jajaja Dios voy a emplear Todo mi dinero Y recursos Para que solo hables así No porque Estaba puesto a A un uso Por cada hora Porque me duele La puta garganta Vale Me duele La puta garganta Por eso Tengo que parar Hijo de puta A ver Diseño de juego Oh Madre mía Que descanso Voy a tener Diseño de juego Eh En cuanto a eso No me parece Mal el planteamiento Pero no está inventando La rueda Y creo que Tiene ese defecto De no darse cuenta En que mundo vive Es Un producto Que no está mal Vendido De una manera Muy errónea Este juego Tiene que salir gratis Y sobre todo Con unos gráficos Peores que el otro Que son De corte realista Y que lleva más tiempo Es evidente El otro lleva más tiempo Lo han vendido más Han metido más ofertas Hay veces que incluso Saldrá gratis Incluso No me extrañaría Que estuviera gratis En lo del El Xbox Game Pass Es un defecto Entonces yo No le puedo poner Un buen diseño El juego en general No está mal Pero creo que Tiene Tiene un grave defecto De ponerle Coste De salida Te acuerdas del video Del presentador Que echaron por reírse De gente con la voz afectada Por favor No me ha dado tiempo ya Pero era genial Bueno Si lo es Lo pongo ¿Vale? Tutoriales Era bestial Era bestial Era bestial Era muy bueno Tío Pobrecillo El tío no podía más Ah tutoriales Tiene un tutorial Y tiene un tutorial Decente Joder Te va llevando de la manita Con lo simple que es Tiene un buen tutorial Coño Todo se ha dicho Friendly Hombre Esto es el concepto De lo friendly Eh Ocho Originalidad Nah O sea No está mezclando Dos géneros Estaba cogiendo uno Y cambiándole el aspecto Yo creo que en general Por eso le voy a dar un 2 Y ya Mi nota personal Bueno Vamos a ver No es una demo No está en multidioma Y sin español No me lo han dado Antes de tiempo Y no está gratis En general En general En el juego Yo le voy a dar Un 6 No le voy a dar más Entonces Ahora os toca a vosotros Los que queráis dar notas De momento Totoni Totoni Y Agustín Le ha dado un 3 ¿No? Un 3 Un 5 Y un 5 Tenemos 3 notas 3, 5 y 5 No sé si has visto algo pillón Pero vamos 3 más 5 más 5 Entre 3 Sale a 4 con 33 4 con 33 La nota del juego Es un 6 con 11 No, no lo vi Pues ya está Tenemos un 6 con 11 Más 27 6 6 con 26 6 ¿No? Sí, ¿no? Más 5 0 con 15 Porque está en castellano Porque no está bien traducido Esto en el bug Vale, ahora sí Ahora 6 con 26 El juego está Ok Pero no es el mejor O sea Tiene un grave problema De 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 jugadores Necesita jugadores Hay que dar una vuelta más Por lo demás Es de Konami O sea, no te lo pierdas Es del puto Street Fighter O sea No sé si lo son los desarrolladores Pero A ver, dame un segundo Son los Etiquetas de Twitter Este Publisher O sea, lo ha desarrollado Konami Me estás vacilando O sea, Konami ha desarrollado el Bale of Jail Y tiene estos graves defectos que flipas Madre mía Están más tontos que un Un golpe en la cabeza Oye, ¿cuándo? Ya tengo que terminar ya el directo con esta voz de pito Madre mía, qué horror Te voy a odiar, ¿eh? ¡No, chavales! ¡Gracias por haber venido! A pesar de mi dolor Estaba ahí Cumpliendo Como un pitufo de verdad No era tonterías Tengo que poner más Más cosas ¿Eh? Te parecerá bonito Bueno, vamos a hacer una Una raid Hoy va a ser una raid Muy bien hecha Porque se la vamos a hacer a Zenkyu Que está jugando No, esto no es, joder Aquí Que está jugando precisamente al juego Que este está copiando Es un juego de corte realista Un pilla-pilla Con muchos monstruos diferentes Tu objetivo es arrancar Una serie de motores Y Y Y repararlos Y poder salir de allí Para levantar una barrera O no sé qué Y el malo Que hay muchos tipos de malos diferentes Con habilidades diferentes Tiene que pillarlos a todos Y clavarles en un gancho Juegos la leche de famoso Yo creo que lo tengo Nunca he jugado, de hecho Bueno, chavales Empieza la raid Muchas gracias por haber venido Y creo que ya está ¿No? No me entero de nada Bueno va Que gracias por haber venido Y nos vemos otro día, chavales Adiós